Hola que tal chicos, bueno chicos este video es totalmente improvisado porque la verdad mi amigo y yo estuvimos jugando a ver quien mataba mas con esta nueva arma que ganamos del evento y la verdad decidí grabarlo ok, este video lo tomaremos como un reto ok bueno mi amigo hizo 42 bajas y 3 muertes ok chicos, como yo siempre hago mis retos es no morir, no usar equipos ok, usaremos este el minigun y nuestro objetivo será hacer 40 bajas ok chicos, 40 bajas sin usar ningún equipo, sin usar, sin morir y la verdad usaré simplemente mi look que tengo acá ok chicos como siempre jugaremos en misiones, si quieres hacerlo, juegalo, si lo quieres intentarlo ok chicos, jugaremos en misiones y es hora de concentrarse ok chicos, no se si voy a hablar mucho porque la verdad es que es muy complicado ok, vamos 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 ok, la primera ok chicos, nuestro objetivo es hacer 40 y sin morir ok, chicos ya saben, es no morir is que la verdad es que cada vez que hago estos retos siempre me pongo muy nervioso es que cuando me pongo nervioso se me sudan las manos, o sea comienzan a sudar mi mano cuando me pongo nervioso y él y él y él Y la pantalla se queda sudoso Y se detiene la pantalla a veces A veces cuando estoy A punto de lograrlo Pasa eso, ok Entonces intentaremos quedarnos acá Yo sé, vamos a campear Ok, bueno La metralladora es tipo metralladora Entonces tenemos que campear Para completar este reto Este reto Ok chicos, la verdad es que Es muy difícil Se los aseguro Ok, vamos bien Vamos bien, vamos bien Ok chicos, vamos bien Ok, ok, ok No, joder Como siempre, ya vienen Ya vienen las granadas Siempre me matan con la granada No sé por qué ¿Por qué siempre me lanzan granada? Porque estoy quieto Ok, ok, ok Vamos fijarnos atrás, alguien, alguien Ok, vamos, vamos matando Es mejor quedarnos aquí para completarlo Ok chicos Si no, no voy a completarlo Ok Ok, vamos Vamos, muere maldito Muere, muere maldito Joder, 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 joder Joder, vulcán dinamite Joder Joder No lo puedo creer Iba todo bien, ok No nos saliremos, ok Para ver cuánto matamos Joder Ay, ese puto vulcán Es mi peor pesadilla ese, eh El que usa escopeta ¿Por qué se tenía que atravesar en ese momento? Joder No lo puedo creer Ok, vamos continuando Para ver cuánto matamos Porque la verdad No quiero repetirme No Si es que lo hago más Ok Vamos, vamos, vamos Muere maldito Muere maldito Vulcán dinamite Ese vulcán es un Es un pelotudo Ok ¿Cuánto hicimos, chicos? Hicimos 44, chicos Pero nos mataron, joder Nos mataron Ok, intentaremos de nuevo Ok, chicos Ay Es todo culpa del vulcán Vulcán dinamite Es todo culpa de él Ok, chicos Intentaremos de nuevo Ojalá que esta vez no nos maten ¿Ok? Déjenme aumentar el volumen Para que Si es que escuchan el audio Un tipo medio raro Es que Ok Concentrado Concentrado Ok, ok, ok No, no, no Joder, joder Ok, me escapo de acá Porque si no me atacan todos Muere maldito Ok Muere Muere Seguí No, joder Granada Granada, joder Ok, vámonos Vámonos por acá Es mejor estar en movimiento Que estar quieto Porque Si no te atacan con granada Es lo más peligroso Que la granada Ok Ok, ok, ok Snap Snap Lista del Vulcan Binomite Es el que me arruinó Mi reto Él fue Él fue Él fue Maldita sea Maldita sea Aquí está ¿Qué está haciendo este? Jaja Ok, chicos No No, no, no No Oh, oh, oh Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos, bien Vamos, bien No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Qué se hicimos? ¿Qué estás haciendo? No, no A ver Aquí está No, no, no Este es el más peligroso Lanza 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 Brazuca Brazuca Bazuca 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 Ok, brazuca Todos son peligrosos Porque Cuando te disparan En grupo Te disparan bastante Y yo creo que vamos bien Vamos bien, chicos Vamos bien Ok, ok No Tengo miedo Vamos bien Es que cuando Vamos bien Tengo miedo Porque A la última hora Siempre me matan Siempre Creo que Es mejor alejarnos de aquí Porque si no Nos atacarán Es mejor estar por acá No Yo sé, yo sé Yo sé que me van a llamar de campero Pero Es complicado Es complicado Si no Haces de esa forma Porque Si no Te morirás Porque el reto es No morir No morir El reto es no morir Vamos, chicos Vamos, vamos Muere, maldito Muere Ok, ok, ok Podemos, podemos, podemos A ver, chicos ¿Cuánto hicimos? Yeah Hicimos 42, chicos Guaja Lo logramos Superamos el 40 Que teníamos que hacer Nuestro objetivo, chicos Ok Bueno, chicos Este video fue Como les dije Un poco Un saludo Para Nicolás Ok, chicos Estuvimos jugando Que mataba más Ya, ya Les conté Ok, chicos Si les gustó El video O Si querés hacerlo O si lo hiciste No te olvides Dar me gusta Porque ya sabes Me encanta Cuando te Gusta Ok, chicos Ok, chicos No se olviden Dar me gusta Y hasta la Próxima Chao